Esta idea nace por la situación económica pesada que estamos viviendo los trabajadores de Fertigol. Entonces nos reunimos un grupo de personas y sacamos esta actividad de los bonos solidarios. Por esa razón, pues, estamos invitando a todos los trabajadores de Fertigol que se vinculen a esta noble causa. ¿Por qué? Porque aquí estamos ganando todos. No gano yo, no gana mi compañera, ganamos todos. El objetivo de este bono es traer una cena navideña a nuestros hogares ahora en diciembre. Este bono juega el 7 de diciembre con la Lotería de Boyacá. El número vale 20 mil pesos y en realidad el premio mayor son 300 mil pesos. La situación de fertilizantes colombianos para los trabajadores que tuvimos tantos años ahí, algunas personas es pesada. Pesada porque casualmente te estaba comentando que salgo que días a mi balcón y encuentro un cuadro que a mí me dio mucha tristeza, aunque dicen que ahí se está ganando plata, pero no es lo mismo tú trabajar en una empresa que ver un cuadro, una familia Fertigolera reciclando. Eso a mí me partió el alma. También sé de muchas personas que le han quitado sus casas, sus carros, que están viviendo en casas de tabla. No se justifica. Entonces esas personas las estamos invitando para que por favor formen parte de esta noble causa, de esta actividad. Gracias. Gracias.